Cristina Auerbach, defensora de derechos humanos de la organización Familia Pasta de Conchos, reveló que trabajan para esclarecer las condiciones técnicas, jurídica y financieras en el rescate de los 63 mineros que murieron en la explosión de la mina Pasta de Conchos hace 13 años. Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, Vladimir Putin, evaluaron la desnuclearización de Corea del Norte, la posibilidad de un nuevo acuerdo sobre armas nucleares que incluya a China y la crisis política en Venezuela. El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que su administración rehabilitará las seis refinerías en un periodo de dos años, con una inversión de 25 mil millones de pesos, y aseguró que las anteriores administraciones solo se robaron el dinero destinado a este propósito. Un contingente de estudiantes de diversas facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México marchó del Parque de la Bombilla hacia la Torre de Rectoría, por el caso del feminicidio de la estudiante Lesbi Rivera en las instalaciones de Ciudad Universitaria. El gobierno federal no solo tiene la responsabilidad de garantizar la vida de los periodistas en el ejercicio de su trabajo, haciendo de la protección una prioridad, sino acabar con la impunidad de los ataques a la prensa, destacó Griselda Triana, esposa del periodista Javier Valdés, asesinado el 15 de mayo de 2017. Del 31 de mayo al 27 de octubre, los mexicanos y visitantes extranjeros tendrán la posibilidad de disfrutar la exposición En Casa con Mis Monstruos, del cineasta Tapatío Guillermo del Toro, quien mostrará su mundo inspiracional con 951 piezas y objetos relacionados con sus películas. Más que un evento literario, la fiesta del libro y la rosa es una de las citas indispensables que la agenda de la Ciudad de México tiene a lo largo del año. Notimex, comunicación global.